Cecilia, bienvenida nuevamente en la ciudad de Colonia presentando esta tercera parte de Todo es Perfecto, esta trilogía, en este caso La Liberación. Contanos. Así es, un tercer libro que cierra La Liberación, que es este momento en donde uno está finalmente soltando, dejándose ser, refluyendo con las cosas y recibiendo todo lo que viene sin expectativas y sin demasiadas interrogantes. Un libro autoayuda, como ya lo saben, pero también siguen siendo libros oráculos, sigue siendo de esa misma forma que nos traen las respuestas. ¿Qué puede encontrar la gente cuando vaya a Todo es Perfecto? En general, Todo es Perfecto tiene esa situación de, el libro te lea a ti y no tuve el libro, porque en realidad esa energía que tú depositas en esa búsqueda de encontrar una respuesta es perfecta, cuando lo abres ahí está. Pero además este libro, que es el tercero, tiene la posibilidad de ser un libro íntimo. Hay páginas en donde hay preguntas que tú vas a poder responder. Y después con el tiempo mirarte, ver cómo estabas, de qué manera sentías, y ver también ese proceso, ese salto que uno tiene de conciencia, si se quiere. Y en este caso de la liberación, ¿cuál es el objetivo primordial que nos deja? Lo que deja es esto de aprender al desapego, de soltar, de no estar todo el tiempo intentando controlar todo lo que nos rodea. Poder entonces fluir, crecer, recibirnos amorosamente. Pero también tiene una situación y una condición particular este libro. Habla del Alzheimer y habla de la demencia senil. También cómo esas condiciones para nuestro espíritu de procesos de liberación inconsciente y subconscientes, el lector va a encontrar ahí algunas respuestas para suavizar el dolor a veces de ver a los seres queridos en esa desconexión con la realidad, con el entorno. A través de tus redes sociales siempre tratás de llevarle un mensaje a la gente, esa canalización que haces vos día tras día y demás. Contarle a la gente que por ahí todavía no conoce lo que vos haces a través de las redes o tu trabajo en general para que te contacte y pueda estar con ese mensaje justamente de primera mano. Bien. Para quienes no me conocen, este recorrido de haber sido comunicadora y de seguir siéndolo hace que uno tenga también la intención de acercar, y además como terapeuta en adicciones, autismo, esa palabra para poder aliviar y tener un enfoque objetivo de las cosas. O sea, salirnos del problema, salirnos de ese sentimiento de estar estalicado, ¿no? Tantas veces pronunciado, y poder entonces valorar y apreciar sin autocastigarnos. Y eso es lo que hago. Una cartita de tarot, también como ese auxilio que se tiene y que todo el mundo gusta, y otras terapias también que sostienen y contienen diferentes. ¿En dónde podemos encontrar el libro? El libro se puede encontrar en diferentes, no librerías tanto, ¿sí? En lugares que están con esta misma energía de conciliarse, ¿no? En lugares que están asociados a lo holístico, ese es el lugar. Y después, por supuesto, por Amazon también lo encuentran. Y también comunicándose a través del 099-511-560, que es mi celular, pueden acceder a él. Gracias. Gracias. Gracias.